Jesús me tiene pensando en esa noche que hicimos el amor El diablo me tiene pensando en esa noche en que perdí tu amor Te perdí a ti, perdí mi alma, me está matando el dolor No he podido llegar al cielo porque tú tienes mi corazón Amor, dejarte, pasión, dejarte, baby, déjame amarte Déjame devorarte como los tiempos de antes Princesa, yo te amo, bebé, te necesito Y mientras más pasa el tiempo, más te sigo extrañando Mi reina, yo te amo, bebé, te necesito Y el tiempo sigue corriendo y yo sigo agonizando Yo no puedo dormir solo En brazos tú no extrañas y tus recuerdos no se van